Tenemos un problema de brecha salarial que recogen distintos estudios a nivel nacional e internacional y por lo tanto es una situación que debemos analizar y debemos resolver. Pienso que tanto la directiva de paridad como especialmente la directiva de transparencia retributiva van a suponer un punto de inflexión muy importante y van a conseguir que se impulse la igualdad. Al final tenemos que pensar, si nos vamos al ámbito de las empresas, es fundamental insistir en el cumplimiento, es decir, en el compliance laboral. Los planes de igualdad son un instrumento muy potente para conseguir detectar si las hay a través de la auditoría retributiva posibles situaciones de brecha salarial y revertirlas. Por lo tanto es importante insistir en el cumplimiento y en hacer bien tanto el registro retributivo como en las auditorías retributivas. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que estamos en el buen camino y el impacto que van a tener las directivas a largo plazo va a redundar positivamente en conseguir el tan ansiado salto desde la igualdad legal hasta la igualdad real, que es el título que lleva la cumbre de este año.